¡Cojonudo! Reiniciar la misión, claro que sí Carga, vale Guau, por si encima la misión nos ha tocado los huevos De tanta puta vuelta que hemos tenido que dar Encima me dejan flotando al final del todo ¡Hijos de perra! ¡Otra vez! ¡No pasa nada! ¡Vamos a separar! Vamos a hacerlo viva, boss Esto se hace en un momento Pero vamos, menudo es bugazo Me sale nada más que a mí Mira, la inteligencia artificial te dice No le dispares a las cosas Lo primero que hace es dispararle a las cosas Para poder avanzar Es que separ ¿Qué cachaza tienes? A ver, guarda el arma, coño No la lies ya más De lo que hay que liarla Pues nada, no me puedo creer, macho Los putos bugs que me salen Corre Vamos, porque si me dices Es que se suponía que separar Tenía que quedarse volando En el aire Encima de la viga Me lo creo Pero vamos, creo que no Vamos a hacer esto rápido En una misión Digo, voy a hacer esto rápido Porque me pilla de paso Bueno, no me pilla de paso Pero Ya que estoy en este sistema Voy a hacer la misión, ¿no? Pues no Eso te pasa por tocarle a las cosas No hagas misiones No hagas nada por nadie Ahora, como me vuelvo a quedar flotando En la viga Le van a dar por culo A la nave destruida Esta Que me alonotes Y se cae Se cayó Vamos a ver El momento de la verdad Ahora o nunca Voy a esperarme Voy a Dejar que el juego se asegure de Estoy aquí, ¿eh? Estoy aquí No estoy dos metros por encima ¿Vale? ¿Vale? No salgas volando Separ No salgas volando No Salgas volando Vale, ya está Muy bien Dos pasos tenía que dar Para poder acceder al puto sistema informático Pero no Vaya, eso se cae ahora, claro Eh Adiós, Separ ¿Por qué te escondes? Si es tu propia nave Pero nada Va hacia ella Que no me he dado cuenta Me podéis haber dejado aquí La primera vez Hijos de puta Pues nada ¿Dónde está el riesgo si no? Se han recuperado los datos Has escapado del sitio de la misión Guay Experiencia La habilidad de saber volar Encima de las barandillas También está guay Y poco más No nos han dado demasiado No nos han dado tampoco mucho Bueno, es una misión de mierdecilla Tampoco pasa nada Vamos a hacer la otra Que tenemos en el sistema vecino Ya que estamos aquí de paso Y voy a hacer la misión de Miranda Por fin Por Dios Nada más que Nada más que dar follón La puñetera Miranda Ey, quiero que encuentres a mi hermana Pero no te voy a decir Donde coño está Para hacer la misión Estúpido hombre ilusorio ¿Qué quiere ahora? La sala de comunicaciones Sí, recuerdo dónde estaba Me conozco mi nave Vamos a ver Creo que estaba aquí Vale, bien A ver hombre ilusorio ¿Pero qué cojones quieres? Ala, ya está con los cigars Shepard, nos dejamos un parque Yo intercepté una llamada de distrés De una patrón de la Toria De una patrón de la Toria Ellos se acercaron a una De una patrón de la colectora Tras el sistema de la Toria Los Torians fueron eliminados Pero no antes de que La patrón de la colectora Necesito que viajar Y obtener un poco De una data de la colectora Nos encontrar un camino Para llegar a su mundo Es difícil imaginar De una patrón de la Toria De una patrón de la colectora Repórteres indican La caja está intacta Pero todos los sistemas Seguen que están en línea Podrían hacer reparaciones Como hablamos No estoy diciendo Que no sea peligroso Pero no podemos Deberíamos dejar Una oportunidad como esta Sipa por ¿Tienes certeza Esta información es buena? La información es mi arma Shepard Es buena Me enviamos las coordenadas Y yo lo tomo Ya enviamos Una vez que te acuerdas Establez un alincón Con Edie Deberían minar sus datos Para información Relay del Omega 4 Buenas ganas Shepard Vale No tenemos que hacerlo De inmediato ¿Verdad? O si Tenemos que ir obligados 10 a 1 Que tenemos que ir obligados Vamos obligados Bueno Que le fuellen A la hermana de Miranda Por mi como si se la mata El padre Vamos a ver Que pasa con los colectores Estos Con los recolectores Ya verás Como esta va a ser Una parte importante De la historia Y me van a Joder algo Bueno Grunt Vámonos de caza Que hace mucho No te saco a pasear Y Batman Puntos 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 Más si en el salto Parece lo mejor Típicos Subidas Básicamente de daño Y de salud Normales Y Nos dan a elegir Destructor o campeón Aumenta el daño A las armas No está mal Bonificación de daño A los poderes No está mal Dereza el tiempo De recarga de los poderes Que me da lo mismo Y aumenta las puntuaciones De virtud y rebeldía Esto O sea ya Campeón Vamos campeón A por ellos Uy Empiezan a subir las barricas Grunt Ah mira Pues no te saques Pasas de hace tanto Solo tienes 4 puntos por ahí Soy poderoso Disparo de conmoción Nope Munición incendiaria Si Y esto necesito que seas leal Pronto O sea dame tiempo Pero esto es bueno Y me gusta Samara A ver machorra Lanzamiento Atracción Y Pues lanzamiento Por ejemplo Ya que hay que subirle algo Pues eso Aprovechamos todos los puntos Todo está perfectamente No hace falta ni que lo mire Vamos para allá La primera nave de los recoletores Que vamos a ver Muy baja emisión La temperatura pasiva La temperatura pasiva La temperatura pasiva Sugere que la mayoría de los sistemas Están offline Los trastornos son calos Una cosa es enorme ¿Cómo los turianos Pueden hacerlo? Coño Son piedras Tienen como piedras Tienen como una especie de meteorito Que no hay que detectar No hay que detectar Es una nave de combate, no es una nave de transporte. ¿Bajáis así a las bravas? Ah, vale, menos mal. Digo, van a seguir por ahí, van a pegar un salto y se van a enganchar la nave de alguna forma. Aquí ya lo flipado. Pero no, vale. Por lo menos han sido un poco... O sea, en el taxi este volador. No he visto una nave como esta antes. Es como una hoja para insectos. Los escanes penetrantes han detectado un nodo de acceso para un enlace con los datos de datos. Marcando la ubicación para tu computadora. Shepard, he comparado la signatura de la nave con los datos conocidos. Un momento. Sí, así parece que está bien. Vale. Dios, que una nave más chunga. Pero he visto una cápsula, así que vamos a guijcarle. Me oriento regular aquí. No sé a dónde tengo que ir. Vale, gracias. Cadáveres. Deliciosos. Algo se ha movido. Algo se ha movido. Algo se ha movido. Tal vez se han usado para testar. Si fuera un grupo de control, se habría sido descartado al final del experimento. Todas las putas a salir llevan una máscara de mierda, macho. No sé cómo demonios eso consigue ser hermético bien de verdad para que no se escape el aire. Pero bueno. Están muertos. No hay nada que podemos hacer. Continúe moviendo. Me arrepentía. Pisa los cadáveres. Baila encima de ellos. ¿Algo más? O solamente el objetivo era ver la pila de cadáveres. Con lo grande que es la nave nos entretenemos en una sola sala, ¿no? Uh, esto ya mola más. Se ha venido un alien por ahí. Cien créditos. Vale. Muchas cosas que golimmear. No sé por dónde empezar. Terminado de control. ¿Qué hay por aquí? Claro que tenías que tocar con la ONI herramienta, ¿no? Es un colector. ¿Están experimentando en uno de sus propias? E.D., estoy publicando los datos de este terminal. Ve a ver si puedes descubrir lo que estaban haciendo. Dato recibido. Analyzando. Los colectoras estaban ejecutando comparaciones genéticas basadas entre su especie y la humanidad. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oh, Dios. Los proteanos no desaparecieron. Están trabajando para los Reapers ahora. Estos no son más protéanos. Estos genes no son más protéanos. Estos genes muestran distintos signos de la extensión genética genética. Estos genes no son más protéanos. Estos genes no son más protéanos. Estos genes no son más protéanos. Estos genes no son- Estos genes no son farías ahora nos luego. Estos genes no son los grupos de su51. Estos genes no son grupos de suא�알. Estos genes no son Estados inclu wherever hechos como algoritmo, en el clúster de Styx Theta, pero hay signos de alteración extrema, tres pequeños cromosomas, reducida estructura de heterochromatin, eliminación de sequencias superfluas. No quiero vivir como un tipo de mutado slave. Más que un colector se hace un favor. Lo que era lo que era, los coleccionadores trabajan para los Reapers ahora, y todavía tenemos que detenerlos. No especies debería tener que durar por eso. Vamos encontrar lo que necesitamos antes de que los coleccionadores llegan a salvaje este vehículo. Vale, mientras lo encuentro automático me mola. Uh, 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 uh. ¿Elegir especialización? Vale, dime que los he recibido todos y no me están haciendo elegir. Copeta Krogan, que le den por culo. Me estaban haciendo elegir, ¿verdad? Podría haber usado fusiles de asalto. Pues las escopetas. Definitivamente me estaban haciendo elegir. Bueno. Podría haber usado camper o esto, que la verdad es que en la camper a lo mejor vendría bien. Pero, escopeta es escopeta. Veamos. Esta es la nueva que me han dado, ¿verdad? Tiene toda la pinta. A ver qué tal funciona. Vamos a probarla luego por ahí. La llevo equipada ya automáticamente. Uh, una de diez. No, parece gran cosa. Va a haber combate. Seguro. Cien por cien. Vea, en el cilindro. Más de esos podes extraños. Ciencias. ¿Cuántos son fulles? ¡Túo muchos! No detecto signos de vida en los podes, Shepard. Es probable que las víctimas dentro murieron cuando el ship pierde el poder principal. Vámonos cagando leche, pero ya. Pero si tócalo a todos los botones que encuentres. Uh, protección. Vale, vale. Mejora, mejora. Necesito mejoras. Muchas mejoras. Uh, no me mires. Comandante, tienes que escuchar esto. En un hunk, me pedí a hacer una análisis en este ship. Yo comparé el profil EM contra los datos registrados por la Normandie dos años hace dos años. Son un combate exacto. ¿El mismo ship que me agarró por dos años? No me jodas. Mucho más de coincidencia. Algo no adiciona, comandante. Cuidado tu espalda. Mira, tío. Tiene que haber una emboscada, pero ya. Esas conversaciones a distintos volúmenes me encantan. Pero vamos, que tócate lo guapo. Es como la... Es casi tan grande que parece que es una ciudadela, macho. De lo grande que es. En versión chunga y maligna, claro. Parece que hay algún... Paneo. Debería ser los colectores muertos. Algunas cosas. Esto es la pantalla esta de asumir control ahí de cuando estuvimos en Conarley. No, vamos a tocarle. Estoy estableciendo un brinco entre tú y el ship de colectores. Ver si puedes obtener algo de utilidad de los datos. Ah, esto es lo que veníamos a buscar. Vale, no habíamos encontrado nada todavía. Datamina en progreso, Shepard. La hemos cagado, ¿verdad? La hemos cagado. Se veía venir. Y nos hemos cagado en el sitio más vulnerable que hemos encontrado. Guay. Necesitamos un poco de ayuda aquí, 80. Estoy teniendo problemas de mantener la conexión. Hay alguien más en el sistema. Chocrogan, estúpida tortuga mutante. No seas una tortuga y aprende a quedarte de pie. ¿Qué es eso? Hay que matarlo. Bueno, buscando la cobertura. Cobertura encontrada. Ahora matar a eso. Ah, mira. Oye, se montan aquí como un... Qué oportuno. Bueno, vamos a ver. Poderes, poderes. Muchos poderes. Me he sido de incendiar y imagino que ya te las has equipado. No serás muy tonto. Eso y eso. Vale. Vamos a pegarle al vástago. Ese que tiene pinta de chungo. Y si te metes en la cobertura, mejor. Date quieto. No hay ningún control en esta zona. No, heraldo, estate quieto Ya está el tonto heraldo Ah, toma por culo, heraldo me toca los huevos Ven aquí, heraldete Los cojones ¿Te gusta que te peguen con tu propia arma? Oye, vamos a ver ¿Por qué está mi lanzarayos descargado? ¿No se se carga automáticamente al volver a la base? No quieren que les pegue con su propia arma Es comprensible Oye, ellos sí que tienen láser Eso no me gusta Madre mía, tantos enemigos y tan poco tiempo Dispararle a ese No sé qué hacéis que no esté disparando ya Oh no Pistola que te crió Vamos a ver Basta, güey, ese no sé qué es Pero debe morir ya No sé qué hace que sigue vivo el desgraciado A ver, estoy buscando balas Parece una especie de Krogan, ¿no? Que no lo veo muy bien El puto efecto de luz O eso o el del Bioshock El pez ese Ya, todos muertos Qué efecto de luz Qué macho Lo miras un poco mal y te ciega Santa madre de Dios Ahora me dais munición para más pesadas, ¿no? Ahora puedo usar el láser Qué desgraciado Mi estrategia es utilizar el láser para absolutamente todo Bueno, vamos a tocarle la pantalla esta que nos has jodido antes ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vuelve a hacer exactamente lo mismo Venga, a ver si esta de funciona Coño, Ari He regalado el control de la plataforma, Shepard Pensaba que tendríamos que tomar a todos los colectores aquí Quizás deberías considerar upgrade mi hardware ¿Qué es lo que necesitábamos? ¿Qué hardware ni qué pollas? Bueno, la verdad es que debería He encontrado un dispositivo que puede sucesivamente navegar el relato Omega 4 También he encontrado un call de distrés de Turin que sirve como la luna para esta caja Los colectores son la fuente Es inusual ¿Qué estás entendiendo? Los canales de emergencia de Turin tienen una encrepción secundaria Es presente, pero corrupción en el mensaje No es posible que el hombre elusivo creara que el call de distrés es genuino ¿Por qué estás tan seguro? He encontrado el anomalía con los protocolos de detección de Cerberos Él los escribió ¿Quién sabía que era una caja? ¿Por qué nos enviaría a una caja? ¿Os ha traicionado? ¡Matarle! Este hijo de mierda nos envió en las manos de colectores Esto no es totalmente inesperado Cerberos tiene una historia de la detrás ¿Combander? Tenemos otro problema El colector se apoya Tienes que obtener las armas que vienen online No estoy perdiendo otra Normandía No tengo control de sus sistemas Voy a hacer lo que puedo Haciendo coordenadas para extracción de shuttel Vamos, vamos Se nos ha traicionado el hombre ilusorio ¿Por qué Ari? O no, Ari sería No nos ha traicionado O SID, como es la traducción española Pero vamos a llamarla Ari porque Los personajes la llaman Ari Eh... Coño, motikín ¿Por qué no nos ha traicionado también? ¿Por qué no tiene más lealtad al hombre ilusorio la nave que a nosotros? Eso es interesante Tecnologías recolectoras, me lo pido Chatarra, anda la porra Tecnología alienígena de puta madre Chatarra, toma por culo No lo quiero Uuuuh, vale enemigos Dejadme cubrirme, cabrones O sea, sois unos ansias Ya viene el tonto del puto Heraldo, macho Ojalá los mataran a todos ¡Espérate Heraldo! Mira, mira lo que vuelvo a tener ahora Controla esto, desgraciado ¿Te ha gustado? Ya ha estado rico O tú muérete Yo paso Ya estamos todos Vámonos Vale, esto es un cristal que ni había visto No parece una buena idea Vamos por aquí Vamos, lo de que el hombre ilusorio nos iba a traicionar yo lo tenía más claro que el agua O sea, desde que empezó el puto juego A ver Heraldo Ya está Ya no hay Heraldo Puto, el láser está chetísimo Y la culpa es suya Porque me la dio en la misión de Adli O sea, la culpa es suya que tengo un arma tan cheta A algún tonto soldado suyo se le cayó Vamos quieto ya Que eso pica Un momento, ¿son zombies? Mierda, son zombies Se llaman abominaciones Se llaman abominaciones aquí ¿Dónde está? ¿dónde está? Espérate, porque el Heraldo lo he oído Ya está ahí el tonto Heraldo Una de láser Salta, salta También es casualidad ¿Quién más quiere? La música no ha parado, supongo que hay algún enemigo más que quiere tocar los cojones Baterías Oh, las baterías suelen ser municiones más pesadas ¿No? Oh, elemento cero ¿Dónde coño había unas putas baterías? Si lo he visto, a lo mejor eran eso y no me he dado cuenta Ah, coño, aquí están Municiones más pesadas Bien También tengo que decidir si prefiero el láser o el lanzallamas Pero es que el puñetero láser Es el puñetero láser Oh, no me gusta eso Oh, madre También tengo láser ¿Qué pasa? ¡Hala! No le ha gustado No, mire, quita, bicho No me toques Vale, no se ha cansado Ataque Estúpido zombie Otro zombie macho me lo está lanzando Au Au Vale, me duele más esto a mí que a ti Joder Es que cobertura tenías Es que no tenía una mierda de cobertura Vamos a volver a intentar esta parte de aquí Espero que me saquen justo antes del puto bicho Me tengo que quedar por arriba o algo En lugar de bajar como un gilipollas Pero claro, me ponían algo ahí que brilla Y ya tengo que ir a por ello Also, no me duele más esto a mí que no tenía la madre O No. Yo no tenía la madre No, no. 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 Gracias.